En principio, contanos un poco, Sancor Salud, en el mercado, cómo está, en este contexto un poco desafiante con la inflación mensual que se va acelerando mes a mes. Sancor Salud hoy, en la actualidad, es la tercera empresa de medicina preparada de la Argentina, es la que más creció en los últimos años, actualmente cuenta con 700.000 asociados distribuidos en todo el país y tenemos, creo que el sector de la salud tiene los mismos desafíos que el sector de la economía en la Argentina. Obviamente que la cantidad de asociados, la mayoría viene del sector de desregulación, de obras sociales, con lo cual la caída del salario real, la caída del empleo, son todas cuestiones de inflación mensual, son todas cuestiones que afectan, como en cualquier rubro, a la salud en este momento. En los últimos tiempos vemos un gobierno que cada vez interviene más en el sector, tratando de congelar las cuotas de las prepagas, pero por otro lado, ustedes tienen que darse vuelta y los médicos le dicen, yo necesito mejor también prestación para seguir dando el servicio. ¿Cómo hacen esa intermediación dentro de un lado y del otro tironeo? Es bastante difícil, Sofía. El desafío es, hace bastante que el sector de salud está desregulado. De un lado hay un control, que es el control de precios, y de otro lado el control o el contrato con los prestadores es un contrato entre privados. Por lo cual es muy difícil una regulación de un lado y una no regulación del otro lado. En este momento el desafío es, la cuota está congelada, durante tres meses hay unos indicadores que tienen que, si se dan, hay un congelamiento de cuota, que va en detrimento de los honorarios de los profesionales médicos. Y en un contexto inflacionario nos preocupa mucho el sector de la salud, el aumento de los medicamentos, los insumos importados, los insumos en dólares, que tratamos que no repercuta en la calidad de servicios que se le brindan todas las empresas de medicina prepaga y los prestadores a los asociados. ¿Están habiendo problemas con las importaciones? Sí, nosotros no somos prestadores médicos, pero nuestros asociados que se internan en sanatorios estamos viendo problemas con las prótesis, que son importadas, con insumos de consumo diario, lo necesario para la internación, para cirugías, parches y determinados insumos, y fundamentalmente el tema de medicamentos. Los medicamentos importados tienen un valor casi inaccesible para la Argentina de hoy. Pensando hacia adelante, ¿crees que debería haber una fórmula estándar para ir actualizando las cuotas o que se debería dejar a cada empresa que negocie con sus afiliados? Hoy hay una fórmula que hace que, o está congelada, pero que había una fórmula que indicaba según el costo de salud, porque hay una inflación médica también, que tenía en cuenta eso, había una actualización mensual. Todos coincidimos que si las variables macroeconómicas mejoran, tenemos reglas más claras, baja la inflación y que no haya un aumento mensual de las cuotas va a ser un beneficio para todos. Ahí crees que la fórmula era algo que había llegado por consenso en la industria, se tenía en cuenta varias variables que estaban relacionadas con la salud. ¿Esa crees que también funcionó en un momento? ¿Por qué se congeló? Seguramente la fórmula se podía haber perfeccionado, pero era la realidad que era una norma y todos la conocíamos, por lo cual reglas más claras es más transparente la situación de cada rubro. Ahora el congelamiento, está claro que el contexto macroeconómico no ayuda. Esta fue una medida que nosotros consideramos y la trabajamos, se trabajó desde el sector de la salud, desde la UAS fundamentalmente, con el gobierno. Creemos que es muy peligroso porque va a haber un primero de enero, que va a haber un descongelamiento y el sector se tiene que reacomodar. Por lo cual lo que solicitamos es permanentemente un diálogo con las autoridades, con las autoridades, las actuales, las futuras, porque el sector de la salud necesita un reacomodamiento para el futuro. ¿Cómo está el sector de la salud más ampliamente? Porque uno habla, la sensación que hay por lo menos es que se está reescrebajando, que cada vez está fallando un poco más por esto de que está tensionado en las cadenas de pago. ¿Ustedes lo ven así? Sí, hace años, Sofía, que se viene diciendo que el sector de la salud está en crisis, y la RAC está en crisis. Yo soy un convencido que tenemos que defender el modelo actual, perfeccionarlo, pero el modelo de salud pública y de salud privada. En Argentina dio muestras de su capacidad, en la pandemia fue el ejemplo de ello, y creemos que hay que defenderlo. ¿Con mejoras? Sí. ¿Con una integración entre el sector público y privado? Sí. El país es muy grande, es muy dispar, en las interiores del interior es necesaria la integración público-privada, por lo cual estamos confiados en poder trabajar y participar de las mesas de decisiones en un futuro. Pero está claro que estamos en un momento difícil. ¿Se puede privatizar 100% el sector de salud? Posiblemente no, posiblemente no. Insisto que el contexto del país no da para eso. La salud privada en Argentina creo que salvó a la salud en el país. Fueron muchas inversiones, en los prestadores médicos, es un sector para sacarse el sombrero. Y la salud pública durante muchísimos años dio muchísima solución. Yo estoy convencido de la integración, no todo salud pública y no todo salud privada. Creo que la integración es fundamental. Perfecto. Fernando, muchísimas gracias. No, un gusto, se fue bien. Gracias a ustedes. Gracias.